Estamos llegando a este lugar al área del restaurante de mi buque va a estar a la hora de estar en la continuación. Te damos la más buena bienvenida. Nuestra visión es hacer que se sientan un ratito a gusto, relajados. Vamos a estar un ratito en una cena. Después viene la cena, nos voy a invitar a pasar a la cena a las 7 y media, a sobre todo lo he hecho. Y regresamos, regresamos a estar de vosotros. Nos podemos conocer con algo, si tienen ganas de ganar para la noticia. Ya sea ahorita o de la noche, si ustedes están ganando de bailar, nos avisan. Ahorita vamos a estar aquí antes de la cena, vamos a hacer unas 7 y media, 7 y 40. Y después inmediatamente terminando la cena, una cena parida de nación, seguro que es una de las personas. Pero por ahora de las 8 y media, 9 regresamos, dependiendo de lo que sea la relación. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena de bailar. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. Y de ahí, hasta las 10 y media, más o menos, dependiendo de lo que sea la cena y que la tendría la cena. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias 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 Gracias